Muy buenas certeros, soy Coporista y os digo bienvenida al Tempo del Tiempo Vengo aquí que acabo de volver de Altaria porque he mejorado el saco de bombas, ¿vale? Ahora, pues algo, por si acaso me hiciesen falta las bombas Como me mando bombas, he dicho, a ver si me van a hacer falta las bombas para algo Así que he decidido ir a mejorar el saco para que me quepan 5 más Ah, claro, si no tengo bombas, pues no sirve para mucho, pero bueno Vamos a matar a estos, vamos a dar bombas, por ejemplo Así que no me doy mucho por saco A ver si hay enemigos, bomba de enemigos, es una pista ¿Para qué por aquí? Te vi Ah, que te he visto, güey Anda que el sitio donde ponen la puerta, macho, me cago en la leche Que a ver, que es normal, es un escondrijo, es un escondite Es normal que la puerta esté más o menos escondida, digo yo Vale, vamos al lío Cuéntame, Fai, ¿qué quieres? Ruego al amo que se fije bien en esto Yo me fijo, yo me fijo En este pedestal no he montado ningún cronolito Pero detecto un 95% de proximidad con los pedestales encontrados en las minas de la Nairu Estimo que en este pedestal había un cronolito integrado a modo de fuente de energía Pero ya no está Entonces, ¿qué me quieres decir con eso, Fai? ¿Qué tengo que conseguir? ¿Lo tengo que encontrar? ¿Lo tengo que hacer? Fai, cuéntame, cuéntame Ahí veo que hay una puerta Aquí hay otra que está cerrada Así que, vamos por la puerta que está abierta De acuerdo, me voy a poner con él la ánfora Wow, Copu, ¿has aprendido a decir ánfora? Sí, he aprendido a decir ánfora Espero que estéis orgullosos de mí ¿Hara algo? No hace una mierda esto, tío Venga, va, atácame Si es un a uno, mejor Te voy a tomar por culo A ver si consigo hacer que vengan uno a uno Mejor, obviamente Ven, ven, acércate, acércate Acércate, coño Qué hijo de puta Ya, hombre Pero, tío Es que va a venir otro, tío Os vais a ir a la mierda de un rato Os vais a la mierda un buen rato, macho No está aquí para estar jugando con vosotros porque no queréis atacar, macho ¿Atacas o qué? Es que no quiero ir a por los dos, tío Al mismo tiempo, macho Me van a reventar, macho Todo por ir Con prisa Uno menos Toma un cuestioncito Venga, coño Venga, va Dámelo Dámelo tuyo, hostia Tata más por culo, hombre Joder Joder Que la tontería Lo alizalgo De verdad es que Que asco De enemigos Por Dios Es que dan el coñazo En todas las entregas, tío En el ocarina Eres un coñazo En el brazo de Wael Eres un coñazo Aquí Eres un coñazo Es lamentable, tío Vamos a coger eso Joder Vale Vale Al menos hemos recuperado Todos los corazones Seguimos sin hadas Es que es el problema Es que seguimos sin hadas, tío Que podría ir a buscar hadas Tranquilamente Ya pues mira Pues tendría hadas Pero No quiero ir a buscar hadas Solamente es Si me las encuentro De casualidad Si me las encuentro No vale Luego hablamos Que se fije atentamente Que sí, que sí Que es un cronolito Se le conoce como Orbe cronolítico Su forma difiere Un tanto De los cronitos corrientes Pero sus cualidades No son en esencia Las mismas Vale, muy bien Es un cronolito portátil ¿No? Maravilloso Me parece Maravilloso Con esto Eso se abre Con esto Eso se abre Vale Perfecto Maravilloso ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, que viene! ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene! ¡Quieta, coño! ¡Que te quites, tío! Déjalo aquí Cuidado Lo que estaba viendo, macho Pesileo Al lado Hombre Vale, ha muerto Es que quiero ver Lo que hay por ahí En esta habitación Como no haya nada Verás tú Como no haya nada Interesante Ya verás Vale Corazones Sí, me parece interesante Bueno Tantos no Pero me vale Vámonos Con el cronolito portátil No, 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 no Vale Vale Esto no sé No es, no, verdad O sea, no No es ningún No es ninguna pieza de corazón ¿Verdad? No, no lo es No es una pieza No creo que es una pieza No tiene sentido que es una pieza No tiene ese sentido que He de conocer Que me Asusta Me Asusta Vale Vamos a entrar por aquí Aquí se va quitando la área De acuerdo Va saliendo todo este caminito Oh, una flor arcana Una flor arcana Esto me viene bien para mejorar algunas cositas Que tengo por ahí Me viene muy, 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 muy bien Realmente mejor el tirachinas Cuando realmente No creo que le dé mucho uso a más Ya, ¿sabes? Pero Siempre está bien, por si acaso Otra florecita Y ahora sí Subimos por aquí ¡Alto! Pero ahí tiene que aparecer ¿No aparecen más? ¿Será por aquí entonces? De hecho, la cámara me está indicando que era por ahí, ¿sabes? Vale Maravitupendástico Por cierto He leído comentarios De gente que dice que quieren O sea, como en todo el tema este de las camisetas y eso Comentarios de gente que está diciendo que quieren camisetas Eh... Con frases en plan Pues eso Maravitupendástico Eh... Ah, vale Maravitupendástico Eh... Catapunchim pum pam pum Incluso algún chiste celdero, ¿sabes? En plan camiseta Lo cual me parece una buena idea, sinceramente O sea, una camiseta con un chiste celdero Me parece una muy buena idea, sinceramente Lo que sí, claro Tendría que saber cuál es vuestro chiste celdero favorito Digamos Para saber qué camiseta voy a poner, básicamente A ver, voy a poner esto por aquí Que no coja la bola Pensé... O sea, igual que coge las bombas Digo, ¿verdad? Es tú Que va a coger la bola Y se la traga, macho Oh, maravilloso Porque esto también me hacen falta unos cuantos Aunque creo que eso me hace falta uno O sea, me hacen falta Broches calabéricos Las garras de mierda O sea, no los cuernos Las garras como tal Hola Las garras Y a lo mejor algo más Esta coño Qué pesadilla Hostia, antes de ir por ahí Ya sabéis que me gusta explorar Vale, vámonos Uh... Si te la lanzo, ¿qué pasa? ¿No la puedo lanzar? No, no se la comen Vale, vale A ver, se coge una bomba Venga, va A comer A comer A comer A comer ¡Olé! A mí me gusta Cuidado con el boobling Hasta luego Cuidado con... ¡No! Me cago en Dios ¡Cago en Dios! Quita Vale A dar por culo Ok Vale Primero voy a matar a esta Tranquilo, que así no era, hombre Que era ella Pero... Hostia Hola ¿Qué tal? Está aquí mirándome, ¿sabes? Y para mí ¡Hola! Persi Gracias Vale Vamos a mover esto un poquito para allá Para que se muera el bicho Ahí estamos Que no se muere el boobling Si va a quedar así para siempre Otra por aquí Otro boobling por allá Vale Muertísimo Vale Vale ¿Pero es un botón permanente? ¿O es un botón...? Vale No he visto la caja metálica Vamos a arrastrar esto ¿Cuánto damos? Eh... Ah, 10 minutos casi Vamos, muy bien de tiempo ¿Eh? Vamos Bastante bien Voy a bajar por aquí Para que no se haga la animación De que lo estoy pulsando Vale Eh... Vamos muy bien de tiempo Vamos bastante bien Ya en el siguiente episodio Así que será La mazmorra Obviamente Así que ya los siguientes Tres episodios Por lo menos imagino Pues sí que será eso La mazmorra Imagino que eso Ahí está Era obvio Esto me da muy mala espina No sé por qué Es mala espina porque Hay espinas Me da mala espina Dios que, ¿verdad? Os juro que muchas veces Me sorprendo a mí mismo Del retraso que puedo llegar A acumular Os lo digo muy en serio Os lo digo muy en serio Imagino que habrá otro portátil Aquí o algo o qué ¿Dónde está esto? Veña 20 rupias Nada por aquí 20 rupias Y nada por aquí O sea, aquí hay nada, ¿no? No sé A ver si es en pequeño montículo Que algo, ¿sabes? Yo que sé Te actúas, ¿sabes? Tal vez Vale Vale, vale, vale Espera, espera, espera Tal vez No O sea, ahí no puedo entrar Pero, vale Aquí, así O sea, puedo ¿Qué? Esta es otra sala diferente A ver Que me estoy haciendo un lío, tú Yo entro aquí Y aquí no hay ningún vimos ¿Dónde está esto? Ah, vale Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya le he pillado Ya le he pillado Ya le he pillado Vale, 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 vale Soy maravilloso No sé Hasta luego No contabais con mi astucia, ¿verdad? Venga, hombre Toma Por culo Hostia Pero si me estoy protegiendo con tu compañero, tío Me alejo Va A ver, hasta aquí no puedo llegar No El láser El láser aquí no existe Ya Aquí el láser ya no existe No Estás viajando en el tiempo Ese láser está viajando en el tiempo Toma Por culo Tú y tú el láser Wow, una rupia Impresionante Vamos a ver si hay algo por aquí Por aquí Que parece que no Así que Ah, bueno Vale, ahora cuidado con estos Porque esos también son un coñazo Son un coñazo Antes de nada A ver si encontramos Algo interesante Por esto Como corazones Por ejemplo Por ejemplo Oh, bombas Te lo compro Y aquí Nada de nada Voy a lanzar así Vaya Hola, hola, hola Pero Link ¿A dónde apuntas, tío? A lo mejor no es culpa Pero, 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 pero Bueno, tranquilo Tranquilito Aquí tengo ya puesto No te vayas Joder Que hostia se me está metiendo Copo, cuidado, tío Me está reventando Vale Cuidado Vale Fuera, 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 fuera Vámonos Cinco rupias Ay, qué miedito, güey Me quedan tres corazoncitos Y voy a la otra vez ¿Ves? Ese está triste Vale Uno por aquí No Bueno, 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 bueno Dos corazones, eh Me sorprendo Lo mal que se me dan Esos putos monstruos, tío Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oh, vale Vale, vale, vale Ponlo, ponlo aquí Déjalo aquí Ay, vale ¿Se abre esa puerta o qué pasa? A ver, ¿qué es lo que pasa? Ahora se abre la boca Ay, ay, ay ¿Hay batalla? ¿Hay? ¿Hay alguna batalla ahora? No, ¿verdad? Quiero que no Sí, sí, sí Yo salgo al exterior Tranquila que yo salgo Pero Me vendrían bien corazones Algún haba Algo en general Porque no sé si batalla Creo que no Pero Estoy acojonado Estoy muy acojonado Ahí está el galeón Luego al amo que mira a su alrededor Pues vale Pero Tampoco me obligues, ¿eh? Hay un 70% de probabilidades De que este Belamen Belamen Provenga del galeón Que alberga La llama de Nairu Iniciando el rastreador En busca del galeón Que guarda La llama de Nairu Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, bien, bien A ver ¿Dónde está el galeón? Ah, por ahí Puedes ir por ahí arriba, ¿eh? No sé si Sí, sí, sí Llego, 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 llego Llego No Aquí hay un cubo divino Aquí estamos Pues Ahora le damos candela Porque no estoy haciendo mucho caso O sea, no estoy haciendo mucho caso Al tema de los juegos divinos La verdad O sea, podría coger unos cuantos Para conseguir rupias Aunque sea tal y cual Pero Uy 100 rupias por allí Pero yo tampoco creo que sea Muy, muy, muy necesario Creo yo Vale Nada Sería abajo, supongo ¿Os imagináis que pierdo Estos dos corazones Por hacer eso? Lo divertido que sería Por allí O sea que Vamos a coger El barco, supongo Oh, joder Bariles Bariles Donde pueden haber corazones Dime que hay corazones Vamos a recargar esto Oh Vale Bombas Corazones Corazones Muchas hormigas Que las mato todas Vale, bien Quiero que nos vamos a ir de aquí En busca del galeón Hay más bariles por ahí Yo lo siento Pero tengo que coger los bariles O sea, es que tengo que cogerlos Por huevos O sea, tengo O sea, ahora He conseguido más corazones Pero vamos Me hace mucha falta ahora mismo Es que voy sin hadas Es que voy sin hadas Está por aquí Está por allí No sé si puedo usar a Fai ¿Sabes? Mientras estoy en el barco, la verdad Pero me voy a guardar, ¿vale? Y nos vamos hacia allá Guardemos para la tita ¿A que lo pienso? Tengo Es cierto Nunca había pensado que tengo El detector de corazones de Fai, tío Pero bueno Eh, compañero Creo que este se llama Nelson Bot ¿Sabes? Igual que nuestro Serbot Este es Nelson Bot Vaya, así que aquí tampoco está el galeón Has encontrado alguna pista ¿Qué sabes cómo buscarlo? Un rastreador ¡Espléndido! ¡Eso es espléndido! Voy a encontrar a mi galeón ¡Trapamos ya, grumete! Vamos a darle caña Pues voy calentando motores Porque no sé si eso Si podré usar el... Creo que sí, ¿no? O sea, digo yo En medio de esta inmensidad Bueno, no me queda más remedio Que confiar en ti A por todas, grumete Es muy posible que navegue En modo invisible Pero si la aciertas con un cañonazo Su camuflaje se desvanecerá O sea, esto es simplemente Ponerte a disparar y punto Supongo, ¿no? Vale En teoría Por allí Vamos a dar la vuelta por aquí Y vamos, va ¿Tienes que dar el rollo de todo esto? ¿O cómo va la cosa? Está Ah, vale, vale, vale Ahora llego ¿Dónde coño va a estar entonces? Cuidado con estos ¡Hala, hala, 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 hala! Ya pueden aparecer más, ¿sabes? Seguir un poco por aquí Con cuidadito Puedes pasar Yo sé que puedes Yo sé que puedes Joder, macho Se nota que debe de ser Por aquí Porque, vamos Si no, no creo que hubiesen tantos enemigos Si no, no creo que hubiesen tantos enemigos Ya sabéis que El hecho de que haya enemigos Es una buena señal Si la música va cambiando y todo Vamos por aquí Estamos cerca Puedo olerlo Estamos muy cerca Vale, 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 vale Acabamos de chocar con él Ah, toma por duro Te piché, güey ¿Has visto eso que lo metes? Mira, le voy a ponerle un buen cañonazo Que ya le he dado, coño Me ha salido tú Toma Que te estoy viendo Que te veo Que te veo Y esa de ahí Es la ma 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 Lo cual me recuerda un poco Al barco fantasma De Winwake Copu Todo lo de Skipper Sword Recuerda algo Bueno, ¿y qué quieres que le haga, tío? ¿Qué quieres que le haga? Vale, pues Céderos Nueva mazmorra Sin hadas Una de las mazmorras Que yo sinceramente Considero más complicada Y muy épica O sea, muy, 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 muy épica Galeón De las arenas ¿Puedo guardar aquí? Así por Por casualidad Si no es mucho Si no es mucho pedir La verdad Me gustaría Si puede ser Guardar Por aquí Cerco No No, no No bajes ¿Por qué bajas? ¿Por qué bajas? ¿Por qué has bajado? O sea, no quería bajar Quería ponerme ahí en el fil Para ver si por la parte de abajo Podría haber algo para guardar Pero, pero, pero Ya he visto que no Pues ya está No pasa Absolutely nothing Vale Eso serían enemigos De acuerdo Bueno Es que este es Empezar a la mazmorra Así que esto ya lo quiero dejar Para el siguiente episodio De celdros Espero que os haya gustado Este episodio número 32 Si no me equivoco De Zelda Skyward Sword Con seis corazoncitos Mazmorra Allá vamos Que la tirifuerza Os acompañe